El equipo no ha tenido piedad del Real Madrid ni de Vinicius. Y es que después de sus acusaciones, de sus pataletas, de su berrinche con el Balón de Oro, han desvelado las votaciones y los resultados finales de cómo quedó la clasificación. Y desde luego es una realidad muy distinta a la que te quieren vender desde el Madrid. Un calcetín en la boca, un retratado y una cura de humildad espectacular que vais a ver ahora a continuación. Rafinha Lewandowski también son espectaculares y vamos a ver unos números. Que asustan, que van camino de hacer historia. Morientes, leyenda del Real Madrid, ha expuesto al Madrid y sus problemas públicamente. Tampoco es ninguna novedad, el mundo entero está viendo lo que está ocurriendo, pero ellos están intentando tapar el sol con un dedo. El que no se puede tapar de ninguna manera es lo escandaloso que es Marc Casado. Ya va convocado con España. Gaby, por el contrario, no. Menos mal, todo lo contrario me hubiera puesto de muy mala hostia. Y es que el que desaparece por completo de la selección es el Real Madrid. Y claro, vamos a ver los motivos por qué. Lío con Valverde. Se le acumulan los problemas al Madrid. También tienen ahí sus líos con la insonorización del Bernabéu. Chapuza tras chapuza. Vamos a verlo absolutamente todo. No olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete. Ayudas un montón y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en este espectacular. Muy buenas amantes y fans del buen fútbol. El equipo no ha tenido piedad del Real Madrid. Se han hartado. Están hasta las narices de manipulaciones, de lloros y de absolutamente todo. Y han sacado a la luz los resultados finales del Balón de Oro. Y se demuestra que Vinicius estaba muy lejos de ganarle. Vinicius estaba muy lejos de ganarle a Rodri. Rodri, ese futbolista que han manipulado y que lo han dado. No. Rodri ganó por bastante diferencia. Y Bellingham, Carvajal estaban cerquita de Vinicius. Lo cual muestra una vez más que estuvo perdiendo votos porque no es la máxima estrella indiscutible de su equipo. Había gente que pensaba que Bellingham era el mejor. Había gente que pensaba que Carvajal era el mejor. Y esto es una realidad. Al Madrid se le acumulan los problemas. Al Madrid, antes de ver estas votaciones, Morientes ha hablado públicamente. Y ha expuesto los problemas del Real Madrid. Los problemas no son Kylian Mbappé o Vinicius. No penséis que ha tirado por la vía de siempre. Ha hablado de que es un proyecto mal estructurado. Que es un proyecto que está mal trabajado. No es posible que no haya dos futbolistas por posición. Y es que en defensa es una realidad que clama al cielo. No tienen defensas. No tienen defensas. Y te hablarán de que no, es que se están reservando. Es que no sé qué. No. Es que económicamente, aunque lo intenten tapar, tienen pérdidas multimillonarias con su Santiago Bernabéu. El cual han puesto en marcha ahora la insonorización. Que os puedo asegurar que va a ser otro pufo. O, al parecer, la empresa ya estuvo encargada en no sé qué de los asientos de las luces LED. Yo, sinceramente, viendo la chapuza que es el Bernabéu a día de hoy, yo no dejaría nada en manos de alguna empresa que haya tenido algo que ver con el diseño del Bernabéu actual. Pero bueno. Entiendo que les harán ofertas después de la chapuza. Y es que Morientes habla de que, aparte de eso, es un equipo que no está trabajado. Es un equipo que presenta lagunas. Es un equipo que menospreció la marcha de Toni Kroos. Y a la vista está que Toni Kroos era el que hacía jugar dicho equipo. Y encima ahora tienen líos con los egos. Sí, porque Valverde continúa el lío y dicen que no estaba lesionado realmente. Ahí hay un follón. Y si el bueno de Valverde ya empieza a cabrearse, malo. Por no hablar de que salen cada vez más cifras misteriosas del salario de Kylian Mbappé, que está muy lejos de ser esos 12-15 millones que te hablan que cobra. Y es que su salario triplica lo que gana el segundo mejor pagado de la plantilla. Imaginadse. Un recién llegado cobrando muchísimo más. Por no hablar de la prima de pichaje. El que decían que venía gratis. El que soñaba con gloria en el Real Madrid. Sentenciado en Francia. Y es que el Madrid tiene problemas por absolutamente todas partes. Y vean las votaciones de dicho Balón de Oro. 41 puntos de diferencia entre Rodri y Vinicius. 41. No estamos hablando de que era un puntito. Dos. No estuvo ni cerca de ganarlo. No estuvo ni cerca de ganarlo. Vinicius 1.129. Pero es que después está Jude Bellingham. El cual sí es cierto que ya hay una bastante diferencia. Pero son 917 puntos. Y luego Carvajal con 530. Lo cual significa que bastantes puntos se habrán perdido por el camino en Jude Bellingham y en Carvajal. Después vemos las votaciones de más abajo. Y es que para los que lloran. Para los que dicen. ¿Cómo es posible que Kylian Mbappé tenga 420 puntos? 420 puntos. Y tenga 18 puntos más que Lautaro Martínez. Que lo ha ganado casi todo en Italia. Que ha ganado la Copa América. Así que no me vengáis a hablar de lloros, de vuestras mierdas, de que injusticia. Porque Lautaro Martínez sería el primero que podría salir y estar llorando, berrincheando, pataleando, no presentándose en los eventos. Y yo sí vi a Lautaro Martínez presentarse en el evento. Yo sí vi a Lautaro Martínez haciendo pues acto de presencia, respeto a tus contrincantes y ya está. Que después puedes mostrar un poco el malestar. Sentirte decepcionado, por supuesto. Pero eso no quita que intentes boicotear pensando que eres el centro del universo. Cosa que sí hizo el Real Madrid dañando inmensamente su imagen. Y por supuesto el equipo desvelando todos los resultados finales. Le ha dado una hostia de realidad definitiva al Real Madrid y a Vinicius Junior. Vinicius Junior, quien sigue, por favor, ya basta en un intento desesperado de limpiar su imagen. Otra vez una maldita foto de vamos a pelear por la liga, pero con una imagen de mucha fuerza para Valencia. Ya está bien. Absolutamente nadie se lo cree. Mirad que me encantaría creerme al brasileño, pero es que no me lo puedo creer. De ninguna manera. Primero que si Ancelotti decía que estaba triste, pero no por el fútbol, sino ni por el Balón de Oro, por lo de Valencia. Que si donaciones que ha reunido a Vinicius. Que nadie se lo cree. Esto es una campaña desesperada porque la hostia de realidad del Balón de Oro, la humillación, la cura de humildad, han sido tan enorme que saben que ahora mismo nadie te compra el discurso de que Vinicius es un premio Sócrates. No, no. Es un monstruo. Es un monstruo a quien el personaje ha comido al futbolista y se cree por encima del resto. Y en cuanto las cosas no salen bien, yendo sin ir más lejos al partido del Milán, llamaba loco al árbitro. En vez de felicitar a Rodri, decía que iba a trabajar por 10. No ha aprendido absolutamente nada. Y ojalá que tome otro rumbo, porque futbolísticamente hablando, es un espectáculo. Y es que el que no es un espectáculo es Mbappé, que continúa en caída libre. Todo el mundo le confirma que, oye, no vas a jugar en la izquierda, no vas a jugar en la izquierda. Y esto empieza a ser preocupante. Mientras que enfrente, el que decían que iba a marcar 50 goles no marca ni uno, pero tienes a Rafinha, a Lewandowski, con números que asustan. Y es que el Barça lleva 55 goles entre las dos competiciones. Lo cual, oye, esto es una locura, porque es una completa locura. Pero es que entre Rafinha y Lewandowski suman 31 goles de 55. Lo cual significa que es un 56,3% de las intervenciones en dichos goles. Lewandowski, Pichichi en la Champions. Lewandowski, quien lleva 14 en Liga, una salvajada, lleva 19 en total. Pero es que Rafinha es segundo Pichichi, con 7 goles empatando con a Jose Pérez. Es una completa locura. O sea, nadie sabe dónde está el techo. Y si hablamos ya de asistencias, nos vamos a registros que absolutamente nadie en Europa puede igualar. Pero es que no hablamos de un futbolista, no hablamos de dos. Hablamos de que incluso la Miña Mal está también aquí. La Miña Mal, que tiene tan solo 17 años. Porque nos estamos malacostumbrando a lo de la Miña Mal. Lo de la Miña Mal es una completa locura. Y hablando de jóvenes, Pichichi, 17 añitos, 10 puntos en la cara. Y es que sí, tiene más puntos en la cara que puntos en Madrid en Champions. Lo siento, pero tenía que hacer este chiste malo. Pichichi está dispuesto a jugar con máscara, sin máscara, contra la red social. Le da igual. Un partido para mí, para mí, sinceramente, muy complicado. En Anueta a mí me asusta este partido, sinceramente. Y creo que es una oportunidad de oro para dar un golpe en la mesa. Pero es que otro de los chavales, de los que le han reconocido todo su trabajo, es Marc Casado. Ya lo comentaba en otro vídeo. Os aseguraba que iba a ser convocado con España, encima con la lesión de Rodri. Veremos a ver si Zubimendi, Casado. Pero ya me parece un enorme reconocimiento que Casado vaya con la selección. Otro más del Barça, por cierto. Porque el Real Madrid, completamente desaparecido. El Real Madrid no lleva ni un solo futbolista a la selección española. O sea, imagínense, el equipo de la capital del país no tiene ni un solo futbolista seleccionable para la selección nacional de su país. Esto es muy triste. Pero claro, uno mira al equipo en portería extranjero. Carvajal, que era el único bueno lesionado, Lucas Vázquez, aunque se riera y menospreciaba, está lejísimos de tener el nivel, incluso de suplente para la selección española. Los centrales, alemán, brasileño. Lateral izquierdo, juega Mendy y Fran García, si eso en algún momento. Fran García, lejísimos del nivel de cualquiera de los que van convocados. Por no hablarte que incluso Valde, que no va convocado, tiene más nivel que Fran García. Después en el medio del campo, ausencia total. No existen españoles, de ceballos ni vamos a hablar. Y en la delantera, más de lo mismo. Entonces, después nos tenemos que comer que el Madrid es un equipo que fabrica jugadores. La fábrica, dicen. Mientras que el Barça no para de aportar talento. Y es que da igual, porque esto es España. Aquí dan igual los equipos. Pero es que encima después, los que lloran, los que dicen que la selección está secuestrada, son ellos. Y hay cosas malas. A mí me molesta que casa todo vaya. Me da miedo por el tema de lesiones. Frenkie de Jong se va con la selección holandesa. Me asusta también. Pero, Gabi, por lo menos han respetado. No se va con la selección española. Luis de la Fuente ha hablado maravillas. Evidentemente, igual que en el Barça lo pensamos, es el carácter, el espíritu. Pero es que ya lo rompió una vez. Ya lo rompió una vez. Menos mal que no se lo lleva otra. Y Frenkie está siguiendo unas pautas muy estrictas de darle minutos, dosificándole muy de poco a poco. Porque no queremos ninguna tragedia. Así que, por lo menos, eso que nos llevamos. Lío con Valverde. Eso suena mal. Se le acumulan los problemas al Real Madrid. Pero bueno, esta es la realidad. Ellos decían que iban a arrasar. Y el que escupe hacia arriba le acaba cayendo encima. El Barça, de la mano de Flynn. El proyecto que no iba a ninguna parte. Sigue fascinando. Sigue maravillando. Y el equipo, los votos, dato mata el relato. Destroza, curita de humildad. Una más, hostia mundial para el Madrid y para Vinicius Junior. Deja un buen like, comenta, comparte, suscríbete. Ayudas un montón. Y así seremos cada vez más amantes y fans de buen fútbol en esta espectacular. ¡Suscríbete al canal!